Muy buenas a todos, bienvenidos a Spikeyland capítulo 6 Bueno, quería comentar aquí una cosita En los dos anteriores capítulos que están grabados Notaréis, como puse en el vídeo Notaréis que hay un poquito de lag o de tirones y demás Eso es porque aquí en opciones En gráficos Tenía el renderizado a... Al nivel, no sé si era 30 o 30 y pico No me acuerdo cuánto era, o 40, no me acuerdo cuánto era Vamos, casi al máximo Eso implicaba que el juego estuviera con bastante lag No me di cuenta de lo que pasaba Hasta que no vi el vídeo en YouTube Así que ya lo siento, pido disculpas por el error Y nada, empezamos No sé si subir un poquito o bajar el... A ver los gráficos A ver A ver A ver Ceo, calidad, shaders Uy, los Zeus, tengo aquí Nada Opciones Gráficos Calidad Esto lo dejamos así Era por mejorar un poquito Vale Objetivo de hoy Pues nos vamos a ir a la mina Nos vamos a ir a la mina Vamos a dejar Esto por aquí Hay que ir a coger materiales Así que No me queda otra No me queda otra Esto lo vamos a convertir aquí en palos Antes de ir a la mina Quería conseguir también Algo de comida Que Me parece a mí No va a haber, ¿no? Mira, un cerdo de ahí Pues un cerdo, oye Lo que sea Joder, los malditos perros esos Sí, porque los caballos no dan comida A ver, fuera De aquí Fuera de aquí Es que me van a matar a las ovejas Y... Sí, sí, cabréate Ven aquí, ven aquí, ven aquí A ver quién puede más Perro Ala A tomar por culo Mira, otro cerdo Otro... Buah, tres cerdos Con este estoy servido Oye, la historia es que Claro, si los consigo llevar A mi zona A ver, es imposible Imposible, imposible Nada Venga Me los voy a matar Ven aquí No escapes Y va a ser peor Si al final vas a morir A ver, por aquí Un poquito más De comida Me voy a comer este Vale, pues eso Mi objetivo es ir a la mina Y conseguir Algo de Algo de diamante Si pudiera ser Me gustaría Diamante más que nada Porque Quiero Entrar un momentito En el nether Y coger algún material Que me hace falta Pues para hacerme Por ejemplo Ya una granjita Tomáticas de pollos Que los tengo allí guardados O deberían estar De allí guardados Pues si coge un poquito De De cuarzo Y de Y de resto Que me imagino que encontraré A ver si están aquí Vale, bien, bien Están ahí Pues cogiendo eso Sería perfecto Me haría la La granjita Y así ya tendría Tendría comida Una granjita sencilla Una granjita automática sencilla Y ya está Vale, a ver ¿Dónde se abre esto? Vale, voy a intentar Coger aquí A ver si hay por aquí algo Esto Ya está Joder, de verdad Es que es que Tarda esto en crecer La vida Tarda la vida Bueno Lo que vamos a hacer ¿Cuántos tenemos aquí? Dos Mientras eso se cocina Mientras eso se cocina Vamos A darle un poquito De comidita a las ovejas Venga Uno Y dos A la venga A chingar A procrear Vale A ver Vamos a ordenar un poquito esto Esto Lo vamos a poner Por ejemplo Aquí Esto de aquí Todo esto antes de irnos Porque ya total Que se está cocinando eso Pues esperamos un poquito Venga Ya no entra más, ¿no? Pues venga Tiro esto Y me cojo el cofre Y el cofre Lo pongo Aquí Los ornetes El cofre Lo pongo Aquí Y el otro cofre El otro cofre Lo metemos Este de aquí Joder Voy a coger todo menos el cofre No te digo yo Ahora Y este de aquí Lo metemos aquí Vale Pues materiales Que me va a llevar abajo también Porque aquí no me sirven para nada Estas cosas Estas las ordenaremos Todo esto No, esto no Esto no Esto aquí Vale, más cositas Perfecto Perfecto Hasta aquí Ahí Te he dicho que eso no Esto me lo llevo por si necesito comer un poco Esto lo dejo aquí Estos materiales Me los voy a llevar abajo Andresita y esas mierdas Vamos a ver Esto ya está Perfecto Esto lo vamos a quitar de en medio Que también está en el puñetero medio Y lo vamos a dejar aquí Vale Pues nada Vamos para abajo Otra cosa que tenemos que hacer es quitar eso de la cabeza Que al final me pego unas hostias Vamos a dejar estos materiales Y empezamos con el mineo Súper entretenido Súper entretenido Esto lo vamos a dejar aquí Andresita Diorita Aquí Esto aquí Esto lo dejamos por aquí Esto por aquí Vale 35 33 18 Vamos a hacer un stack Vale Con un stack yo creo que es suficiente Ahora Cogemos la piedra Y nos vamos a hacernos 1 2 3 4 5 picos 5 picos Esto no lo vamos a llevar Pero esto lo vamos a dejar Vale Comida Vale Perfecto Yo creo que con esto Vale Esto vamos a dejarlo por aquí Vamos a llevarnos también Un horno ya hecho Un horno hecho Y Con esto ya me vale yo creo No creo que necesite nada más Vale Pues vamos a empezar Empezamos por aquí mismo Abrimos 3 Y para adelante Para adelante Vamos a ponerlo aquí Y esto lo quitamos Eh Avanzaré No sé cuántos bloques No sé los que me parezcan Y si no encuentro nada Dos filas más allí Volveré a abrir otro de estos Así Pues Todo Así que Voy a hacerlo un poquito rápido Eh Así no se aburra mucho Así que ahora vengo Eh No se aburra mucho No se aburra mucho Sí señor Toma ya Una mina Una maiza Joder De puta madre Joder De puta madre Con lo que tardo yo En conseguir las mierdas estas Tío Buah 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 A ver Aquí cierro Aquí cierro Aquí cierro Aquí cierro Madre mía Que bien A ver Fuera todo esto Fuera todo esto Y fuera todo esto A ver Vamos a empezar bien Aquí una A ver por aquí Si hay más ¿Hay más por aquí? Qué bien Sí señor Vale A ver Joder La suerte A ver que por aquí Aquí hay un montón de cosas Siempre Bueno la cuestión es que sea Grande Porque si es pequeña Pues nada Oye Si es pequeña Es pequeña Por aquí Otro por aquí Vamos a darle a iluminar por ahí Esto lo voy a cerrar Esto Lo voy a cerrar No quiero sorpresas Por aquí está cerrado Eso es Ahora sí Sí A ver por aquí Joder Chavalote Joder Así No quiero que me caiga nada Ni tener ningún puto susto Vale Roca A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a hacer una pequeña exploración rápida Bueno mira Esto para empezar Me lo cojo Quita Ahí hombre Esto para empezar Para mí Oye ¿Sabes lo que te digo? Que le Bueno Voy a Voy a terminar Para que se gasten los picos Que he dicho Que todo lo que haga Lo tengo que gastar Así que De momento Vamos a coger Un poquito de carbón Para el super hornete Que nos hemos traído Ojo Pues la verdad es que Como sea grandota Nos vamos a tirar aquí No sé si grabarlo todo O irme yo un poquito solo ¿Eh? Porque es que Así es pequeña No hay problema Si es pequeñita A ver Vale Esto Esto Aquí más carbón Buah Que buena Que bien Vale Esto se quitaba con esto ¿No? Si Vale A ver Por ahí arriba De momento lo dejamos Y aquí abajo Aquí abajo Hostia Aquí abajo Va Ahí lava solo ¿No? A ver De momento Vamos a dejar ahí Vamos a dejar la lava ahí Y lo que vamos a hacer Eh A ver A ver A ver No te líes No te líes No te líes Vale De momento Como solo me ha parecido Que hay lava No me quiero complicar La existencia Y lo vamos a cerrar Así Joder Es que Opa Adiós pico Madre mía Es que hay una de materiales Madre dios Va Tengo hierro aquí Ya para hacerme cualquier cosa Hierro Vale A ver Opa Oro también Que bien Vale Aquí ¿Qué hay? Aquí No hay nada ¿No? Sí Sí que hay Sí que hay algo Qué buena Orete Pues venga Para la buchaca Para la buchaca Vale A ver Aquí Un poquito más de telaraña Y aquí no hay nada ¿No? Pues mira Otra cosa menos Voy a ir acotando los sitios Porque Es que me oriento muy mal Y como me oriento mal Tengo que cerrar Así que vamos a cerrar los caminos Por donde no haya nada Como puede ser este Ah bueno mira Una cosa que voy a hacer es Voy a hacerme un cofre Voy a quitar ¿He traído hacha? Sí Una hachita Voy a quitar estas cosas Y me voy a hacer un cofre ¿Cuántos hay? A ver A ver Ven aquí Ven aquí Hombre Ven aquí Eres mío Este también Joder Tendría que haber traído El otro H lo tenía entero Bueno Oye Pues no está mal Si me ha durado Hasta Hasta el último Vale Pues esto Lo vamos a cerrar ¿Por dónde he venido yo? Por aquí ¿no? Vale Pues entonces Tenemos de sobra ¿no? Esto 64 37 Perfecto Perfecto Lo vamos a cerrar por aquí Vale Un segundo Una cosita Vale Pues lo cerramos por aquí Así mismo Así mismo No lo liamos Perfecto 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 Vamos a seguir cogiendo Algo de materiales Por aquí Es que hay un montón De carbón Hay un montón De cosas Es que no No puedo pasar No puedo pasar Sin cogerlo Lo siento Soy un borrón Pero no puedo pasar Sin cogerlo Porque soy de los que pienso Que siempre viene bien Oh va Tras Ala Este Esto Esto Vale Aquí otro Eh La coño Venga a ver Ahí Y ahí Perfecto Vale Eh ¿Por dónde hemos venido? Por aquí Entonces Cuatro Buah Pues mira Justito Justito Vamos a dejar esto preparado Para El siguiente capi También A ver Esto lo ponemos aquí Aquí nos hacemos un cofre Aquí tenemos el horno Vale El horno lo ponemos aquí encima Y el cofre Aquí pegadito Vale Aquí le metemos el carbón Y en el cofre vamos a meter Todo lo importante Importante de aquí Pues estas cositas Esto Esto me da un poco igual La tierra Más que nada Es para que no No me ocupe Mucho sitio Vale Vamos a dejar aquí En el cofre También esto Y yo creo que Con esto es suficiente Vamos a poner A quemar igual El Hierro Porque me quiero hacer Un hacha De hierro Que tenía que haber traído A ver A ver Espérate Por aquí Puedo No pasar No sé Quiero acotar Lo máximo que pueda O sea Si Si estoy siendo pesado En eso Es porque no me quiero liar Que me pierdo un montón Por las Por las Mindshap Y lo que quiero hacer es Acotar Ya que tengo Materials Aquí Y no me sirven Absolutamente Para nada Pues bueno Pues mira A ver Ven aquí 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 Y este Fuera Vale Estas paredes Las puedo tirar ¿No? Vale Yo creo que Con dejar aquí Un caminito Bueno Bueno Ya digo por ahí Ya digo por ahí Bichejos Con esto Yo creo que Perfecto Vale Creo que lo vamos a ir Dejando por aquí En el siguiente capítulo Buscaremos un poquito más A ver Vamos a Lo que voy a hacer es Tener un poquito más De espacio por aquí ¿Vale? Antes de irnos Así Así Perfecto Y este De propina Vale Pues eso En el siguiente capítulo Exploraremos un poquito esto A ver que nos Que nos encontramos Que habrá Buah Madre mía No Pues esto me va a tener que matar No Dios Dios Que hostias pegan Es que son De la leche A ver Por aquí cuatro Bueno Cierro esto Que no me voy nunca Bueno Muchas gracias por haber visto el capítulo Si os ha gustado el capítulo Podéis Marcar un like Suscribiros a mi canal Y si Queréis Podéis seguirme en twitter Arroba Spikey Dos Así que Un placer Y hasta luego